¡Miren! ¡Dubidubidoo! ¡Frankenstein! ¡Oh sí! ¡Ja, ja! Popping up, buckly too Con zapatos bailas tú Sigue bailando con él ¡Todos somos Frankenstein! ¡Ja, ja! ¡Oh Frankenstein! ¡Zabadabadí! ¡Zabadabadú! ¡Quiero que te muevas tú! Paso dos, paso tres ¿Cómo baila Frankenstein? ¡Oh Frankenstein! ¡Ja, ja! Supercopy and Jane ¿Cómo baila Frankenstein? ¿Cómo bailas Panama? ¡Oh Frankenstein! ¡Oh Frankenstein! Barabum, 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 bum, bum, bum Bum, 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 sigue el plan ¡Se siente bien! Así es, el ritmo de Frankenstein ¡Un Frankenstein! ¡Ocha, bocha, 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 bo! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato encontré! ¡Es igual a Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Fantasma! ¡Es genial! ¡Un Frankenstein! 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 Gracias.